¿Se sorprenderían si os dijera que un gusano sin ojos nos ha ayudado a entender y mejorar los tratamientos de una enfermedad de la retina? ¿Y si os dijera también que nos ha ayudado a entender cómo mueren todas las células en nuestro cuerpo y entender muchos mecanismos de la biología? Sé que suena a ciencia ficción, pero en realidad es la historia de Cainorabditis elegans, basado en una historia real. Hola, soy David Brenna, científico y estudiante de doctorado en el IDIVEL. Allí generamos modelos de enfermedad en el organismo Cainora... Cainor... Vale, vale. Célegas para los amigos. En la investigación se suelen utilizar animales como los ratones, las cobayas, algunas moscas y muchos, muchos gusanos. No, no, no. De esos no. Los que usamos nosotros son mucho más pequeños y elegantes. Célegas es un gusano muy pequeño, de un milímetro de longitud. Aunque físicamente no se parece mucho a nosotros, genéticamente sí. Esto quiere decir que ellos tienen muchos genes equivalentes a nuestros genes y que en ellos hacen un trabajo muy similar. Esto es una gran ventaja porque nos permite modelar enfermedades genéticas humanas en un organismo mucho más simple. Imaginaos que la información genética son como piezas de lego con las cuales se puede crear algo muy complejo o algo mucho más simple, pero con características similares. De la misma manera, en Célegas tenemos los mismos legos genéticos, pero formando un organismo mucho más simple, por lo cual simplificamos el problema. Ok, ok, pero ¿por qué un gusano? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues un tal Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina en 2002, lo calificó como un regalo de la naturaleza para la ciencia. Y es que tiene muchas ventajas. Al ser tan pequeños, los podemos cultivar en unas pequeñas placas de agar, que es básicamente gelatina. y en solo tres días tendremos 300 gusanos en la siguiente generación. Y bueno, si hacemos esto en muchas placas, pues tendremos muchos gusanos. Encima, estos gusanos son hermafroditas. Esto quiere decir que ellos mismos se autofertilizan y que básicamente en la siguiente generación producirá un ejército de muchos clones, muchos clones, como en la guerra de los clones en Star Wars. Por lo que, si a cada placa le damos un fármaco diferente, podemos probar más de mil fármacos en tan solo un par de semanas. Esto es lo que hicimos en el laboratorio. Cogimos los legos de pacientes de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Es una enfermedad genética que causa ceguera progresiva y que no tiene cura. Cogimos estos legos y los pusimos en los gusanos y descubrimos que algunos de estos fármacos hacen que la enfermedad empeore. Otra ventaja es que es transparente. Y es más, que esta transparencia nos puede ayudar a pintar al gusano y visualizar su interior en directo. Pero entonces, ¿para qué nos sirve un modelo de enfermedad? Imaginaos que los modelos de enfermedades son como las pruebas que se hacen con los crash dummies para la seguridad de los coches, o bien como las maquetas que utilizan los arquitectos para generar sus grandes proyectos. En este caso, nos ayudan a conocer, de manera general, cómo suceden algunas enfermedades genéticas. Finalmente, hay que recordar que ningún modelo es perfecto. Pero mientras más legos genéticos armemos, más información tendremos sobre estas enfermedades.